Terminó el partido y ahora, ¿cuáles son sus impresiones? ¿Qué pasó? ¿No quiere hablar? No quiere hablar el técnico, está bravo. ¿Qué dice el señor arquero? ¿Qué pasó? ¿Está enojado? Una derrota que duele. Héctor, un gol más. Un gol más, un gol más. Los 10 minutos finales fueron nuestros, pero lamentablemente no pudimos empatar. ¿Usted cree que el árbitro le perjudicó a usted? Claro, claro, en dos ocasiones claras nos perjudicó el árbitro. Felicidades, pero por eso... ¿Y usted? ¿Se está vitaminizando usted? Por supuesto. Claro, claro. ¿Y ahora? ¿Ustedes cómo quedaron? No sé. ¿Ya perdieron la cuenta? Vámonos nomás, vámonos. Que perdieron, no me diga que perdieron. ¿Cómo quedaron, señor Loja? Después del tercero, perdí la cuenta. ¿Depues del tercero? O sea que esto sí ha sido terrible. Vamos a ver acá otras impresiones de la gente de... Mira ya, solito, nadie lo quiere ese jugador. Nadie lo quiere. Solito entrena ya. A ver, Andresito, ¿qué pasó? ¿Qué le faltó al equipo para lograr un mejor resultado? No jugamos bien, más ordenadito. Más ordenado, ¿no? Perfecto, bueno. Pero eso no es mano del técnico, ¿no? Sí, mano del técnico. Mano del técnico, dice. Bueno. Vamos a seguir recibiendo impresiones. Bueno. Charly, un resumen del partido, Charly. Un resumen, así. Este, como siempre, ¿no? Se juega bien y se pierde. Pero esta vez como que vamos mejorando. De a poco. Ya no fueron 4-0, ¿no? Ya no, ya. 3-2. Estamos acoplándonos ya ahora sí. Claro. ¿De cada Olmos qué dice el partido? Eh, en parte los jóvenes, especialmente, hace falta jugar con el cerebro, ¿no? No es cuestión de coger la pelota, tengo fuerza, y después se queman. Entonces, es toque, eso es lo que nos hace falta. Bueno, 3-2, mentirosos o realistas. Pudimos haber empatado, incluso si había más tiempo. Perfecto. ¿Qué dice Juanito? Se hizo lo que se pudo, pero... ¿Faltó un gol más o haber cerrado más rápido un gol, tal vez, para no? Bueno, para ya menos el arquero, también. Bueno, sí. Bueno. Y acá los ganadores. ¿Qué quieres? Si estás te molestando, vas a jugar tranquilo. Este señor no hay que dejarlos jugar porque andan molestando a los jugadores. ¿Qué señor? ¿Qué señor? Oiga, ¿asustados estaban? ¿Qué asustados? Yo no, si esto es para hacer deporte. Para eso son las olimpiadas. Ya. Para hacer deporte. ¿No importa, gane o pierde? No importa, gane o pierde. Si es para que la gente se despeje la mente. Perfecto. Y acá el arquero, no lo vemos pensativo, el arquero. ¿Qué pasó? Dos goles inesperados. Inesperados. ¿Ah? No estaban esperados en la fecha. Sí, no, pero también salvó algunos remates. Tres tiros. Tres tiros, no. Es el marcador mentiroso. Puede ser. Porque hubiera sido 6-3. Sinquiera, sinquiera 6-3. Acá no puede... Ustedes pensaban golear hoy día, ¿no? No, no, fue difícil. Muy difícil el partido. El compromiso, ¿no? Sí, muy difícil. A diferencia del primer partido, ¿cuál fue la diferencia? Mejoraron, mejoraron. Mejoraron. Tres cero, ¿no? Tres dos quedaron. Tres dos, pero iban tres cero y pudo ser cinco. Claro, le dejamos, le dimos chance para que claven dos goles. Ah, le dieron chance. Mira, eso hasta lo mismo acompañado. Y acá el motor del equipo. Motor. El motor, dice que este es el motor, ¿ah? Dos goles. El motor de 17. ¿El motor de 17? Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios se ganó. Es lo importante. El equipo, la gente viene amanecida, usted sabe, ¿no? Pero lo importante es sumar. ¿Y por qué no entró titular? Sumar el visitante, el cansancio físico. Vengo jugando un campeonato anoche y difícil. Pero lo importante es que se ganó y sumamos. ¿Asustados al final? Como todo, fue un partido difícil. El equipo es muy bueno el que no tocó, dificilísimo. ¿Qué le dijo el técnico para su ingreso? Que le pegue de afuera, que el arquero no tapa. Y fue lo que hice. Dos goles. ¿Cuánto llevan al campeonato? Ya llevo 18. ¿En cuatro partidas? Sí, sí, 18 en cuatro partidas. Perfecto. Es un fenómeno. ¿Usted va a fichar por algún equipo? Mi empresario es el que está manejando todo eso. Yo no sé, hasta el último, para no desconcentrarme del equipo. Ah, perfecto. Pero están ofreciendo algunos millones. Ya está de oferta. Eso no se lo digo después, cuando esté concretado todo. Perfecto, perfecto. Acá el dirigente. Acá, ¿van a vender al jugador o no? Es intransferible. Intransferible, ¿ah? Pero entra y define los partidos, ¿no? Define los partidos, ¿no? Importante. Fue el mejor cambio. Fue el mejor cambio, ¿no? ¿Están punteros ustedes ahora? No creo. No creo, ¿no? Fotografía también a goleado hoy día. Claro, 4-0, pero no. Ah, perfecto, listo. Bueno, esas son las impresiones de la gente de circulación y redacción que terminó 3-2 a favor de circulación.